La reina Sofía conoció a Harad de Noruega cuando tenía 15 años en un campamento de verano y según cuentan los rumores, ahí mismo surgió el amor entre ambos, algo muy inocente y adolescente. Y es que para ese momento el heredero al trono noruego se había enamorado de la que era hija de un comerciante miembro de la burguesía del país. En principio, era un romance imposible hasta que conoció a la madre del rey Felipe VI, pero supuestamente culminó con una novia poco usual un 29 de agosto de 1968. Los intereses de casarnos. Se provocaron encuentros, se hicieron cábalas. Así había dicho la propia esposa del rey Juan Carlos supuestamente, sin embargo, nada prosperó y finalmente, terminó en los brazos de Sonia de Noruega, quien siempre fue su verdadero amor. Doña Sofía se casó en Atenas con Juan Carlos, seis años antes de que Harald V diera el sí, aceptó, ante quien hoy en día es su reina consorte y quien está llevando la batuta, mientras él permanece. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!